Hola, hoy en Condesas y Pelebellas os quiero hablar de algo que me tiene fascinada desde hace años. Es la novela nórdica. Como mucha gente de unos años para aquí, pues estoy alucinada y encantada y maravillada con la buena literatura que se hace en los países escandinavos. Lo primero que empecé a leer, lo primero que leí de literatura nórdica, de literatura sueca, fue como casi todo el mundo, Millenium. Millenium es una pedazo de novela, bueno, es una pedazo de trilogía. Me encantó. La escribió Stig Larsson, está muerto y es una especie de saga inconclusa. Los tres primeros libros los escribió él y bueno, a mí me fascinaron desde la primera hoja. Desde el momento que te pones a leer Millenium no puedes parar. Trabaja detrás de otra, un capítulo detrás de otro, un libro detrás de otro y es una historia fascinante. Desde mi punto de vista es una trilogía 10. Simplemente lo único que le falta es continuación. Me encantaría que hubiera una continuación escrita por Stig Larsson, no la última entrega que, bueno, para mí no me gustó, no me gustó demasiado. Bueno, tengo que decir que en Millenium, como digo, la novela es un 10. El argumento es buenísimo, los personajes están fenomenal. Luego el personaje de Lisbeth Salander es un personaje muy complejo, al que no estamos acostumbrados. No es una persona de nuestro entorno, por lo menos no del mío. Es una persona muy fuera de lo común. Yo en mis 35 años de vida no conocía ninguna a Lisbeth Salander, pero creo que a todos nos gustaría conocer a uno porque es una mujer muy, muy, muy interesante. Por un lado no es la típica persona que tú ves y tenga magnetismo, pero una vez que la vas conociendo, cada hoja que vas leyendo te va gustando más y más y más y luego te das cuenta de que, bueno, tuvo unas circunstancias horribles. Estuvo una vida muy, 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 muy complicada, nada similar, por lo menos a la de nadie de mi entorno. Luego tiene una cabeza excepcional y por desgracia la vida la trató fatal. Luego el resto de los personajes de la novela te los imaginas fenomenal. Están muy bien descritos. De hecho, yo cuando vi las películas, que las películas son decepcionantes como casi siempre, que se hace cine después de haber escrito una novela, hay un personaje en concreto que es tal cual yo me lo había imaginado. La trama, como digo, fenomenal. Las descripciones rápidas. Es una novela ágil. Me gustó muchísimo. Luego me acabo de terminar el cuarto libro, que no lo escribió Stieg Larsson, sino que ahí se lo mandaron. Bueno, fue un encargo, lo escribió otro escritor. Vamos a ver, el libro, la novela no es una novela mala desde mi punto de vista. Lo que pasa es que habían dejado el listón tan alto que era prácticamente imposible hacer algo parecido a lo que había hecho Stieg Larsson. Entonces, bueno, me imagino que con muy buenas intenciones y con una cifra muy interesante de dinero, escribieron una cuarta parte. A mí la cuarta parte no me gustó mucho. Yo no soy muy friki en la informática, por no decir nada. Entonces, claro, habla de mogollón de conceptos informáticos que a mí me quedan muy grandes. Luego está muy bien el tema del niño autista, etcétera, etcétera. Pero eso, los diálogos son muy pobres a comparación de los de la otra novela. La descripción está bien, las descripciones están bien. Y luego, una cosa que me gusta mucho de la novela sueca actual son las descripciones. Tú te pones perfectamente en la piel de esos personajes y en su entorno. Sobre todo en su entorno. Yo que vivo en una zona con un clima muy diferente, puedo percibir perfectísimamente esas sensaciones de frío, de nieve, de luz. Está genial de escrito. Luego, hay otras tres autoras que también me tienen cautivada. Primero, empecé con Camila Lackberg. Camila Lackberg es la autora sueca más vendida, tanto en Suecia como fuera de Suecia. So, es novela policiaca bastante rosa. La parte rosa, a la crítica, no le gusta absolutamente nada. Pero yo tengo que decir que las novelas de Camila son... Te enganchan, te enganchan desde la primera hoja y quieres leerlas todas, todas, todas. Luego, los personajes de Camila Lackberg son muy cercanos. Son todo gente de nuestro entorno. Yo vivo en un pueblo. Entonces, son novelas, a diferencia de otras novelas, que se desarrollan en un pueblo, en Fielbaca, que, claro, es un pueblo de la costa oeste, sí, de la costa oeste sueca, un pueblo pintoresco, muy bonito, en el que veraneaba Ingrid Bergman. Y, claro, tú te imaginas perfectísimamente a Ingrid Bergman veraneando en verano, en la época dorada de Hollywood. Y, bueno, están muy bien ambientadas las novelas. Ya te digo, el entorno es excepcional, el pueblo es precioso. Yo, desde que leo novelas sueca, me muero de ganas de viajar a Suecia. Tengo muchísimas ganas de viajar a Suecia y intento leer mucho sobre Suecia. Eso. Son novelas muy cercanas. Los personajes son personajes de andar por casa. Cualquiera de nosotros nos podemos identificar con cualquiera de ellos, aunque la crítica diga que están muy estereotipados. Por ejemplo, los protagonistas, Erika y su marido, que es el policía, ya es una escritora, pues son una pareja de treinta y tantos años. Estaba hablando de Camila Lackberg. Os estaba diciendo que, bueno, que los personajes son muy cercanos. Tanto Erika como Patrick, que son los protagonistas, nos podemos sentir fácilmente identificados con ellos. porque ya os digo, tienen treinta y tantos años, niños y los problemas típicos de la vida cotidiana. Eso sí, problemas económicos. No tienen algo muy distinto al entorno de... a mi entorno. Y luego, una cosa que me llama muchísimo la atención también de las novelas suecas, estas que leo yo, que son muy ambiente familiar, muy bien dar por casa, es que allí no existe la figura de la empleada doméstica. Es decir, son personas de una clase bastante acomodada, porque Erika es una escritora de éxito, con un nivel económico que vive bien, tiene casa, tiene barco, se dedica a escribir y vive de ello, con lo cual considero que es una afortunada. Pues nada, que nadie tiene empleada o empleado doméstico. Las tareas de casa las hacen ellos. Y de hecho, siempre dicen en los libros que las casas están desordenadísimas, etcétera, etcétera. Luego, otra autora que también me gustó muchísimo fue Asa Larson. Asa Larson ya es... pues la literatura no es nada pastelosa, nada rosa, también es novela policiaca, asesinatos, pero a diferencia de Camila, pues la protagonista es la fiscal Rebecca Martinson. La Rebecca Martinson es un personaje complejo. Tiene bastante más que ver, no con Lisbeth Salander, pero es bastante más complejo. Nada que ver con Erika Falk, que es un personaje bastante más plano. Bueno, el personaje de Rebecca Martinson, eso, tuvo unas circunstancias muy concretas, una personalidad muy particular y una personalidad solitaria. Se desarrollan todas en el norte de Suecia, en una zona, en una ciudad que se llama Kiruna, cerca del círculo polar ártico, con lo cual podemos apreciar perfectamente en la novela de Asa Larson, el frío, las condiciones extremas, el hielo, y eso se refleja perfectamente en sus personajes, porque salen muchísimos personajes fríos, distantes, el clima es muy, muy importante, te da datos muy precisos de que si tal noche te quedas en el exterior más de tanto tiempo, con poca ropa te vas a morir congelado, es decir, la sientes perfectamente, llegas a sentir perfectamente el frío. Luego son unas novelas que están muy bien construidas, la autora se educó en un ambiente muy religioso y eso se percibe perfectamente en la novela y eso me encanta. Los diálogos son buenísimos, las descripciones son fantásticas, te imaginas perfectísimamente el modo de vida en el norte de Suecia, las conversaciones, todo es fantástico, me leí también todos los libros de Asa Larsson y para mí el mejor es el último, el último es fascinante, de hecho creo que me lo leí hace dos libros y estoy deseando leerme que escriba lo siguiente. Y luego otra autora que también descubrí, que me la comentó una compañera de trabajo, es Mari, espera, porque esto es súper difícil de pronunciar, por lo menos para mí, se llama Mari Humstendt o algo así, se desarrollan las novelas en la isla de Gotland, en Biesbill, y es una zona turística, es una isla turística sueca y ya son como más alegres que las anteriores. Los personajes no llegan a la complejidad de Rebecca Martinson, ni de lejos, ni son como Erika y su compañero. Las tramas también están muy bien, aparte los ambientes me gustan mucho, porque una se desarrolla en el mundo del arte, otra se desarrolla en el mundo de la arqueología, son ambientes diversos y muy atractivos. Luego, lo que es la localidad, Biesbill, la isla de Gotland y las islas cercanas, pues también te dan unas ganas tremendas de viajar, te las describe perfectamente tanto en invierno como en verano y eso es novela policiaca, y como en las novelas de Camila, pues son personajes muy cercanos, nos podemos sentir identificados con muchos personajes, o son personajes, eso, muy cercanos. Cualquiera de las protagonistas o cualquiera de los personajes que aparecen en la novela, pues puede ser un vecino nuestro, un primo, un tío, y eso. Los diálogos están muy bien, las descripciones fantásticas y son muy fáciles de leer. Tanto Camila como Mary son muy fáciles. Desde la primera hoja te cautivan. Rebecca es un poquito... no te cautiva tanto porque es una novela más fría, pero realmente te fascina. Y nada, os animo a que si os gusta leer, les probéis con estas novelas. Yo creo que a nadie le va a defraudar, sobre todo Millenium, que Millenium es de lo mejor que me leí en toda mi vida. Estas otras novelas son muy, muy, muy amenazas. Yo desde aquí os animo a que las leáis y me comentáis vuestras impresiones. No tenéis por qué pensar lo mismo que yo. De hecho, conozco gente que tiene unos gustos totalmente antagónicos a los míos, pero, como a mí, a mucha gente le gustan estos libros. De hecho, son todos súper ventas. Si os gustó el vídeo o la temática, dadle a Me Gusta y suscribiros a nuestro canal de Condesas y Plebeyas. ¡Gracias!